A brindar todo, señor Llegó su amigo el borracho Al que tenían de los peores Discriminado el muchacho Que ahora en tiempos mejores Se jodea con gabacho Yo soy Emilson Velázquez Fui un hijo muy indomable Por no ser buen entendido Hoy perdón Pido a mis padres Recuerdo bien sus consejos Su misión fue enderezarme Al cielo a Pancho Velázquez Abuelo a ti que me criaste A Juan Pablo Morabel Mi abuelo como olvidarte En Lorelay soy nacido Vivo en Estados Unidos Y al cielo a mi hija Emily Y mi abuelo Pancho Velázquez Y como dice mi abuelo Pablito Morabel Te perdoné una vez Y lo volviste a hacer Ay, ay, ay Y cántale bonito mi Esteban Sigo viviendo mi vida Solo cambié de niveles Mi bostez con mi familia Y con mis bellas mujeres Mis armas no se me olvidan Mis tocas que me pasen El día que yo me muera Que me entierren donde Pancho En mi vela mi corrido Pues en ti hago mi rancho Pido a todos mis amigos Rieguen botellas de vino Wendy mi esposa te digo Con gusto voy complacido No me vayan a llorar Nunca me lo he merecido No me traten de imitar Esto les pido a mis hijos